¿Qué es la forma de los incrédulos? Beber y comer de pie está prohibido y además es la forma de los incrédulos. Nos ha llegado esta pregunta de una estimada hermana. Incluso hay personas que me han dicho que tal ulema tiene un veredicto donde pone que sentarse en sillas y mesa para comer y utilizar tenedores es la forma de los incrédulos. Primero de todo, el veredicto de un ulema solo es una opinión personal y solo tendrá peso si está basado con argumentación verificada de noble Corán, Sunnah, Hadith, etc. Además, cuando tengas dudas sobre un asunto, por favor, preguntar a diferentes personas de conocimiento hasta llegar a lo correcto y no os volváis locos o quedar con lo primero que os dice alguien. Hay que tener paciencia y buscar, desgraciadamente, hasta qué punto llega al extremismo. Ignorancia en nombre de Islam. Esta vez ni prefiero nombrar a esa persona que Dios Altísimo perdone sus errores que ya está fallecido. Molalí ibn Talib al-Ihimu Salam, cuando se convirtió en cuarto califa, se fue a vivir en Kufa. Molalí ibn Talib enseñaba asuntos relacionados con conocimiento islámico desde el rezo de Dohar hasta hacer a la gente. Un día, Molalí ibn Talib enseñó a la gente cómo realizar correctamente la ablución menor. Y después, la agua que quedó, el resto de la ablución, se puso de pie y bebió la agua. Y dijo, yo he bebido la agua de pie porque he visto aquí que la gente ve mal beber agua de pie. Cuando yo he visto a mismísimo profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beber agua de pie. En otra narración viene de Sahih Buhari, que profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bebió la agua de Zamzam de pie. Kabasha, que Allah esté complacido con él, narra que el mensajero de Allah Todopoderoso vino a mi casa y en un rincón estaba colgado un odre, que es parecido a una cantiplora, para que nos entendamos. Dijo que fue para allá y estando de pie, bebió agua y cuando terminó cortó la boca del odre para tenerlo como una bendición y privilegio, que ahí había estado el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Umar, que la paz sea con él, narra que en la época del mensajero de Allah Altísimo solíamos comer y beber mientras caminábamos y estábamos de pie. En otra narración de Umar bin Shoaib, narra que vio a profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beber agua de pie y sentado. La prohibición de beber agua de pie, donde la gente se pone en confusión o se saca conclusiones fuera de contexto sin tener en cuenta otros hadithes, viene una narración de Sahih Muslim, que profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam prohibió beber agua de pie o si bebe de pie que lo escupa. Pero esa narración está abrogada por todas las narraciones anteriores. Hay otros asuntos que también fueron abrogados en el libro de Sahih Muslim. Viene que alguien que comió algo que tocado por el fuego, que realice de nuevo la evolución. En este caso la abrogación viene en el mismísimo libro, pero en otros asuntos la abrogación viene en diferentes libros. Así que antes de decir algo, tendremos que tener todos los hadithes, es decir, narraciones presentes, relacionados con el asunto, para sacar conclusiones. Otro ejemplo es el que vemos en el libro de Sahih Buhari y Sahih Muslim, que viene que hacer gusul, es decir, evolución mayor, es obligatorio para el viernes. Pero cuando volvemos al libro de Abu Daud y sus narraciones, vemos que eso queda abrogado y solo es recomendable. Pero teniendo en cuenta otras narraciones de Sahih Muslim, que una vez a la semana, en cualquier día, está obligado a realizar por lo menos una vez la evolución mayor. Y de paso, el Islam impone la importancia de la higiene personal, ya sea duchando, limpiando las axilas, ovello público, etc. Así que teniendo en cuenta los hadithes que os he contado, que el mismísimo profeta Muhammad s.a.w. bebió agua de pie, e incluso los sujadas lo han reafirmado, como Abdullah bin Umar, que beber y comer de pie, o Molalib Netalib a.s., que ha estado con los tres califas durante todo ese tiempo, y nadie le avisó que estaba prohibido beber agua de pie, por favor. Incluso fue la persona más cercana y criada y enseñada por el mismísimo profeta Muhammad s.a.w. Y no va a saber eso. Además, cuando él bebió agua de pie, en la narración que os conté al principio, dice que lo hago intencionalmente, porque veo que lo veís como algo incorrecto. Y el profeta Muhammad s.a.w. bebía de pie. Así que, por lo tanto, beber agua de pie y comer está permitido perfectamente, de ambas formas. Y no hay que asociar, por favor, con nadie y decir semejantes tonterías, que si es la forma de los incrédulos, etc. Por cierto, ya que estamos hablando de beber o comer, la forma correcta y la sunna es siempre empezando por Bismillah y terminando con decir Alhamdulillah. El profeta Muhammad s.a.w. prohibió respirar o soplar en un recipiente. Así que, cuando bebamos agua, lo haremos como lo hacía nuestro amado profeta Muhammad s.a.w. Que bebía la agua en tres respiraciones, es decir, en tres tragos o sorbos. Y solía decir que es más agradable y satisfactorio de esta manera. Y cuando vayamos a comer algo caliente, o beber algo caliente, o dar de comer a los bebés, los purés, etc. No enfriaremos soplando. Es una equivocación muy grave. Alabado sea Dios Altísimo que nos enseñó hace más de 1400 años a través de su mensajero profeta Muhammad s.a.w. Y hoy la ciencia lo ha confirmado. Que cuando soplamos para enfriar algo, eso se conlleva nuestro virus y bacterias. Y acaba provocando desde simples resfriados hasta padecimiento de tuberculosis. Así que, por favor, abstengamos de realizar esta práctica. Cualquier fallo pertenece a mí. Las alabanzas siempre son y siempre serán y siempre es para el creador de los mundos. Allah misocordioso y compasivo. Que la paz y bendiciones sean con ustedes.